Manuel Valdizón se reunió con miles de personas en Sololá, en donde dejó clara la postura del partido ante los ataques de los que ha sido objeto. Manifestó que no va a responder con agresión a las manifestaciones de intolerancia ideológica. Mientras el evento se llevaba a cabo, cientos de personas con carteles mostraban su apoyo al doctor Manuel Valdizón, en los cuales el mensaje principal es, los que protestan no representan a los 14 millones de habitantes y no velan por los derechos colectivos. Yo creo en Valdizón, porque le toca al pueblo gobernar. ¡Oh, le toca al pueblo! ¡Le toca a la mujer! ¡Le toca al hombre! ¡Le toca a la gente honesta! Manuel Valdizón quiere una Guatemala donde podamos vivir en paz, una Guatemala de conciliación y de amor, donde pueda vivir en paz el trabajador y el empresario. ¡Donde pueda vivir en paz la gente honrada y honesta! ¡Donde pueda coexistir los de izquierda y los de... No me importa la campaña negra, es el doctor Manuel Valdizón. Él será mi futuro presidente. Valdizón presidente